El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, informó que de octubre a la fecha se han otorgado 100 mil incapacidades por influenza. Precisó que a diferencia de las farmacias privadas, los derechohabientes del IMSS tienen su abasto garantizado. Un ataque armado contra un hotel de Mogadiscio cometido por el grupo islamista Al-Shabaab causó la muerte de 20 personas. El grupo que busca desestabilizar al gobierno de ese país, asaltó el mismo hotel el año pasado, frecuentado por diplomáticos y empresarios. La migración de mariposas monarca desde Canadá hacia México se triplicó durante la temporada 2015 al 16, al invernar en una superficie de 4.1 hectáreas de bosques frente a las 1.3 de la temporada 2014-2015. Esto lo indicaron las autoridades mexicanas en conjunto con la ONG, Foro Mundial para la Naturaleza. Gracias por su atención, que tenga un buen fin de semana.